Que chimba son, que tostán, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante en el atraveso Pero ese tú le hagan ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atraveso Que eres el culo, que anda ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, mamá Si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo Sin disimulo que ya me tienes el culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, presenta el amor Y piensa en el dueño de ese toto Horito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Un cuerpo que candela y que te quema, quema, quema Gracias por ver el video